Vamos a empezar con la clase de lenguaje para tercero de secundaria. Colocamos la fecha, viernes 16 de abril de 2020, Valor Justicia, semana 2. Acuérdate que estamos en el Valor Justicia. ¿Qué es lo justo ahora? Lo justo es que papá, mamá, si trabaja, pues reciba su sueldo. Lo justo es que si el gobierno dijo que las AFP deben dar dinero, lo justo es que las AFP, pues, den el dinero de las personas, ¿no? ¿Qué es lo justo para ti, para tu edad? Que tú tengas tu educación. Y por ahora, pues, nos estamos comunicando por los videos, tú puedes entrar en YouTube, ahí están los videos, estamos en el Facebook, con los papitos, pues, estamos en el WhatsApp. Entonces, es justo que tú tengas una educación. Pero también es justo que tú, solo, por tu cuenta, tomes tu cuaderno, veas tu video, tu foto del papelógrafo y te pongas a copiar. A tu edad ya no es posible que papá, mamá te diga, copia, haz tu tarea, no te estés durmiendo todo el día, no. Es justo que tú también luches por tu educación, que este año, pues, salgas muy bien, como todos los años. Y sé que en su caso, chicos, en tercera y secundaria, hay chicos y chicas muy responsables, ¿no? Entonces, acuérdate, es justo que tú también estés estudiando con ganas, dando el mil por ciento, y esperemos, pues, que muy pronto nos veamos en las aulas. Bueno, ya acabó el paréntesis, empezamos con el tema de hoy. Es variaciones lingüísticas. Como su nombre lo dice, variaciones, son varias distintas, que vamos a ver ahora. Primera, lingüísticas, acuérdate que siempre hace referencia a la lengua. En este caso, pues, obviamente es nuestra lengua, que es el castellano. La primera característica, se refiere a una clasificación geográfica. ¿Vis qué es eso? Se refiere a un lugar. Ya sé que en el Perú hablamos el castellano, hablamos el quechua, hablamos el aymara. Tú que eres muy inteligente, también hablas el inglés. En este caso, nos estamos refiriendo al castellano, clasificación geográfica. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un primer concepto, dialecto. Dice acá, es una forma de hablar con un grupo social, establecido en una zona geográfica, que posee ciertas características propias. Como yo hablo en Lima, el castellano de Lima, no es lo mismo que utilizan las personas de la sierra, que es el que denomina castellano andino. Igual, en la selva, en el Amazonas, no es lo mismo que ellos utilicen su castellano denominado, pues, Amazon. Y ustedes dirán, pero mis, en el Perú los que hablamos castellano nos entendemos. Y tienes razón, todos nos podemos entender, porque utilizamos el castellano, pero dentro del castellano hay variantes. A eso se le denomina dialecto. Mis, ¿y esto pasa también en el quechua? Sí, tienes razón, el quechua también tiene sus variantes y tiene sus dialectos. Veamos el ejemplo para que te des cuenta. Yo, que utilizo el castellano en Lima, puedo decir, no, ay, me duele la espalda. Todos me entienden, perfecto. ¿Qué expresión diría alguien que utiliza el castellano andino? De mi espalda, dono, sintiendo estoy, pues. A mí suena medio raro, sí, tienes razón, pero ¿me entiendes? El mensaje sí está claro. ¿Qué le duele, pues? No, su espalda. Eso es obvio. Sí nos podemos comunicar. Ahora, viendo el ejemplo del castellano amazónico, esa persona diría, me duele de mi pecho su atrás. Tiene razón, la parte de atrás de su pecho es su espalda. Entonces, todos nos entendemos. ¿Te das cuenta? Todos hablamos castellano, pero hay un dialecto que se utiliza en el castellano de Lima, el otro es castellano andino y el otro es castellano amazónico. Entonces, no importa en qué lugar estés, todos nos podemos entender. Acuérdate que es muy importante que todos nosotros, pues, nos aceptemos. Si utiliza una palabra o no utiliza, no importa, que todos nos aceptemos. Ahora, vamos a la segunda, a la segunda característica. Dice, esta es una clasificación funcional respecto a la sociedad, su rol social. Dice, mira, sociolecto, es una forma de hablar común a un grupo social, de acuerdo a su estatus, económico y social, ¿no? Algunos dirán, a mí, entonces, si yo tengo más dinero, hablo de otra forma. Si él no tiene dinero, hablo de otra forma. Y bueno, tienes razón, algunas personas que tienen más dinero, tal vez tienen derecho a educación, a universidad, etcétera, y pueden hablar de una forma así. Pero acuérdate que una persona de bajos recursos económicos puede obtener becas, puede estudiar en una universidad, puede trabajar y estudiar, e igual tener el mismo acceso a esa educación que va a hacer que tu vocabulario sea más rico y te puedas expresar mucho mejor. Ahora, entonces, sociolecto, acuérdate, es el rol social, es una clasificación funcional, y sí, y se divide en tres aspectos, en tres niveles. Nivel superestándar, nivel estándar y nivel subestándar. En el caso del superestándar, son personas instruidas, ¿no? Tal vez tiene sus estudios universitarios, tiene su maestría, tal vez es un catedrático de la universidad, es un filósofo, es un poeta. Como dice acá, es un nivel donde hay mucha cultura, y es utilizado por personas instruidas, ¿no? El superestándar es el nivel al que todos quisiéramos aspirar. Muchos podemos llegar a eso, ¿no? Y obviamente tú también puedes llegar a eso. Tenemos un ejemplo y te vas a dar cuenta que tú lo entiendes, y son palabras que tal vez tú utilizas. Ejemplo, mira. Fatídico accidente, ocasionado por consumo de estupefacientes. Deja como resultado dos muertos. Tú sabes que es fatídico, viene de algo fatal, ¿no? Este, tú sabes que es consumo de estupefacientes. ¿A qué se refiere? Pues a drogas, ¿no? A cocaína, otro tipo de drogas. El resultado, tú sabes que pues eso es lo que ocurrió por el accidente. Tú entiendes perfectamente esto, y tú también puedes hablarlo. Pasamos al siguiente nivel. Estándar. Es en el que estamos la mayoría de nosotros. Dice, es tomada como modelo dentro de una comunidad. Mira, este nivel es el que se habla en los noticieros. Mis, ¿pero por qué el noticiero si ahí es un periodista y es una persona con título universitario? Seguro pues que es muy culto. Acuérdate que se habla en el noticiero estándar porque tiene acceso a todas las personas. Entonces tienen que hablar en un nivel que sea entendible y convencible para todos. Puede ser que el periodista, ah, sabe usar el nivel súper estándar. Pero si está ante el noticiero, para que todos se entiendan, comprendan y obviamente no cambien de canal, va a estar en el nivel estándar. Veamos el ejemplo para que te des cuenta. Dice, drogadictos ocasionan accidente y dejan como resultado dos muertos. Mis, ¿dice lo mismo? Sí, dice lo mismo, pero con diferentes palabras. Igual, el mensaje se cumple, la comunicación se cumple. Eran pues dos personas pues que consumían estos productos, ¿no? A ver, vamos al último nivel. Es el nivel que espero que no utilices. Si tal vez lo utilizas, pues debes asistir a estar en el nivel estándar. Dice, su estándar. Se usa en situaciones de comunicación informal. Además, no se ciñen exactamente las normas gramaticales. Ah, ya sé, me vas a decir, es cuando yo hablo con mis amigos, pues. Sí, tienes razón, porque a veces cuando nos juntamos entre amigos, yo también tengo amigos, pues a veces utilizamos algunas jergas y como estamos en confianza, pues hablamos así, sin que haya ningún problema, ¿no? De que sí me olvidé una palabra, o en vez de decir amigo, le digo causa, mi chochera, ¿no? Como ustedes les gusta hablar. Entonces, mira el ejemplo y te vas a dar cuenta. El mismo mensaje y se entiende. Fumones, chocan y matan a dos. Mis, pero dice lo mismo. Sí, tienes razón, dice lo mismo. Pero si te das cuenta, se van acotando las palabras. En el superestándar, usamos dos líneas y media. En el estándar, casi dos líneas. Mis, en el superestándar, si te das cuenta, casi una línea. Mis, pero yo entiendo. Tienes razón, se entiende este nivel. ¿Por qué fumones me hace referir a una persona, pues, que está, este, inhalando cocaína o de la cara, ¿no? Chocan. Obviamente, este, no es que yo estoy chocando para el pizarro, no. Me refiero, pues, a dos autos, ¿no? ¿No? Accidente automovilístico. ¿Lo entiendes? Sí. Perfectamente. Entonces, acuérdate. Tú debes aspirar al superestándar. Ay, mis, pero a mí no me gusta la universidad, no me gusta estudiar, yo no pienso que eso. Bueno, entonces, te recomiendo que estés en el nivel estándar. Porque eso refleja, pues, tu cultura, tu educación y, obviamente, el tipo de persona que es. Entonces, espero que ustedes tengan buen día. No se olviden, nos lavamos las manos, nos cuidamos entre todos y muy pronto nos vamos a ver. Gracias. Hasta luego.